Música Hago canciones para desahogar la presión de la olla Es presia de cesés, de puta cabeza Hago canciones para llamar al buen humor Para exorcizar las penas sin olvidarme de quien era Hago canciones por tocar los cojones Perecerá siempre la pena mientras haya quien se ofenda Lo hago pa' sentirme vivo, sonreír y compartirlo Lo hago es contigo, lo hago a ver si hago amigos Lo hago por dos simples razones, míralas a mis cojones Y necesito justificaciones teniendo canciones Hago canciones sin decir nada relevante Si hay melodía y rima parece más interesante Por todos mis compañeros y por mí el primero Me lo tomo muy en serio, aunque no sea más que un juego Hago canciones para decir lo que muchos piensan Con más vatios de potencia haremos un poco de resistencia Lo hago pa' sentirme vivo, sonreír y compartirlo Lo hago es contigo, lo hago a ver si hago amigos Lo hago por dos simples razones, míralas a mis cojones Y necesito justificaciones teniendo canciones Hacemos un puteo ¡No! Hago canciones para invitar a la revolución Agitar las conciencias pa' que rompan las cadenas Lo hago pa' sentirme vivo, sonreír y compartirlo Lo hago es contigo, lo hago a ver si hago amigos Lo hago por dos simples razones, míralas a mis cojones Y necesito justificaciones teniendo canciones A ver, a ver Plumilla, ¿qué te ha parecido esta canción? Hostia, se ha dormido ¡Despierta! Me estaba teniendo un sueño precioso ¡Despierta! 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 ¡Despierta!